Hoy es un mal día para España, para su democracia, para nuestras instituciones. Los efectos negativos de este día no van a dejar de sentirse durante largo tiempo. El Congreso de los Diputados, como saben, hoy debate la toma en consideración de la ley de amnistía pactada con Sánchez, con la minoría independentista, con el único objetivo de intercambiar y comprar más bien impunidad por poder. Comprar delitos para hacerlos desaparecer, hacerlo con el dinero de todos los españoles. La herencia que vamos a soportar durante generaciones va a ser muy dura, de largo tiempo, para el futuro de España, y se produce después de 45 años de prosperidad, de estabilidad y de convivencia. Nos va en ello el Estado de Derecho, la imagen del Poder Judicial, de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la Constitución, de una carta magna, la Constitución, que va a ser un texto reinterpretado, atenta contra la separación de poderes, la igualdad de todos los españoles, y por tanto, lejos de tierra firme, lo que nos van a dejar es tierra quemada. Y mientras tanto, nuestras empresas, nuestro potencial como nación, nuestra imagen de España ante el mundo va a seguir estando deteriorada, sin que nadie se ocupe de los problemas reales. Y por eso hoy estamos aquí, los gobiernos de la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, juntos, trabajando por afrontar la realidad en España, por atender a los problemas reales, y sobre todo por buscar la manera de que ambas regiones al servicio de todos los españoles y de las respectivas comunidades autónomas podamos ir de la mano. Tenemos un montón de desafíos por delante que nos están afrontando. El crecimiento poblacional en el mundo, mientras en Europa, y especialmente en España, decrece. Estamos asistiendo a una revolución absoluta a través de la inteligencia artificial, problemas soterrados como el deterioro educativo, empresarial, y por todo eso nos vemos obligados a seguir trabajando como lo hemos hecho desde las dos administraciones al servicio de estos problemas reales.